Voy a quitar un momentito el cubrebocas, nada más para comentarles, me encuentro en la bufadora, me vienen a dar una vuelta por acá y con una misión muy especial, ver qué tipo de platillos, qué tipo de comida se venden por aquí para disfrutarla y buscarla cuando ustedes estén de visita también por este lugar, así que esta es una misión especial y va a estar muy buena, así que vamos a ver qué pasa y a ver qué nos encontramos por acá. ¡Gracias! Aquí estoy con Charly en la bufadora y pues me encuentro aquí justo caminando porque trae algunas bebidas que está ofreciendo. Charly, ¿de qué se trata esto? Ok, bienvenidos primeramente. Esto es la bufadora, área internacional de turismo. Yo lo que hago es ofrecer bebidas de prueba como piñas coladas, mango colado, fresa colada con licor o sin licor. Tengo micheladas, mojitos, palomazos, pero esas bebidas ya están muy cortas y aparte. Ok. ¿Tú las vendes, bueno las ofreces aquí pero dices que las vendes en un puesto que está por acá? En el puesto La Comadre, en la entrada de la bufadora. ¿Y si pegan duro o no? ¿Más es así leve? Pues depende de cuánto se tomen, es el primero que pegan. Ah, ¿tienes su chiste? Sí, sí, sí. Pero el licor es al gusto. ¿Cuál es la que recomiendas más? Yo, en lo personal, las piñas coladas con tequila. ¿Que serían como estas? Serían estas. Oh. Pero hay con vodka y hay con ron. ¿Cuál es la que tiene vodka? Vodka. Esas ya las piden allá también. Ah, ¿y esta qué tiene? Esta es con tequila. Tequila, ok. Yo me voy a aventar una con tequila, a ver qué sabe. Claro. Ay, caray. No, no, pues sí, sí, pega, eh. Yo creo que sí, sí, con una que te tomes, te tomes no es para tanto, pero sí te pone... Sí, sí, sí. Te encamina para que le des duro, ¿no? Claro. Ah, perfecto. Entonces ahorita te caemos por ahí para probarlas. Vamos, perfecto. Sale, gracias, eh. Que tengan excelente día. Bueno, por aquí también, por aquí venden... Señora, ¿qué es lo que usted ofrece? Churros. ¿Churros? ¿Son churros de harina? Sí. ¿Sin relleno o con relleno? Sin relleno. ¿Y cómo los venden? ¿Puedo tomar uno? Sí. ¿Cómo los venden? El se venden los damos a 70, 80. ¿En bolsitas o...? En bolsitas. ¿Ustedes salen aquí y los ofrecen? Entonces, ¿dónde está? Sí. ¿El puesto está para acá? Sí, sí, sí. Este está. Ah, ya, ya, a ver, vamos. ¿Y las bolsitas cuánto cuestan? 100. Ah, muy bien. ¿Y cómo le va? ¿Y si se está vendiendo? Pues, en veces sí y en veces no, no sacamos nada en veces. ¿Le gusta la gente? Sí. ¿Quién les compra más, los gringos o los mexicanos? Los mexicanos y también en veces los gringos. ¿Tiene mucho tiempo vendiendo aquí usted esto? Sí, yo soy de Michoacán y vengo así para acá. Y me voy para mi casa. Ah, viene por temporadas. No vengo porque aquí a saber de mi hijo, porque no sabía nada de él, pero ya sé de él. ¿Cómo vino a buscar a su hijo? Sí, ya sé de él. ¿Ya lo encontró? Sí. Qué bueno. Se me acaba de morir uno el 8 de octubre. Ya. Vino, ¿y en cuánto tiempo duró buscándolo por acá? Pues, duré más o menos una semana nomás. Ah, lo encontró rápido. Sí. ¿Y está bien? Sí, está bien él. Qué bueno. ¿Y se puso a chambear aquí en la bufadora? Sí, para poder comer. ¿Y por qué en la bufadora? Aquí vivía, vino a buscarlo hasta acá. Sí, porque aquí vivían ellos. Ah. Yo creo que mi mamá, chiquito, para acá. Ah, ya, ya. Ah, ¿y qué va a hacer? ¿Se va a quedar aquí un tiempo o se va a regresar? No, pues ya me voy a regresar entre una o dos semanas. Ah, muy bien. Ándale, pues aquí vamos a llegar aquí a ver cómo los preparan. Sí, aquí. Bueno, aquí me encuentro un local, como siempre, que no puede faltar de los elotes cocidos. Vean nada más. Aquí además se antojan mucho porque, vean, el vaporcito cómo sale. Están totalmente cocidos. Y aquí el señor Roberto, que es el propietario de este local, está mostrándole el elote. ¿Usted cuánto tiempo tiene vendiendo aquí, Roberto? Aquí aproximadamente como 11 años ya. ¿11 años? Aquí en lo que es la bufadora. ¿En la bufadora? Ajá. Ah, pues ya tiene una vida aquí trabajando. Sí. ¿Y siempre ha vendido elote? Sí, ya tengo. Vende varias cosas, pero el elote no falta. Ajá, estos pilotes, estos pilotos. La gente lo busca mucho, ¿no? Ajá. Sobre todo los turistas. Pero el tradicional fuerte es el elote. El elote, el esquite, así como esquite. El esquite, ajá, asado, vasito. ¿Y cómo lo vende el esquite? El esquite lo damos en un vasito. Ajá. Lo damos en un vaso, le echamos mantequilla, sal, chile, limón, crema, queso. ¿A qué costo los da? Para la gente, al gusto a la salsa. Aquí tiene varias salsas para los que se animen. Ajá. ¿Estas salsas las hace usted? Sí. ¿De qué son? ¿De árbol? De árbol, sí. Oh, ¿sí pican? Las dos primeras, sí, son las más picosas. ¿Y sí las come la gente? Sí, no, sí. Oye, ¿qué costo tienen estos vasos para que la gente sepa? Tenemos de 50, 40, 70 y estos vasos los piden 120. ¿Y estos vasos, 120 pero se los lleva la gente? Sí. Ah, ok, son vasos como artesanales, ¿no? Ah, artesanales. Ah, muy bien. Ah, pues muy bien. ¿Y los elotes así cocidos sin...? Así, asados. Asados. Asados, 50 pesos también igual que... Ah, muy bien. ¿Y cómo le va? Pues ahí va más o menos poco. ¿Quién le compró más? Pues el mexicano, ya saben. Ah, mexicano. El mexicano sí compra, pero más, más. El fuerte es el mexicano. Ah, muy bien. No, pues qué bueno que el negocio sigue. Pues 11 años quiere decir que... Sí, sí. Pues que sí funciona, ¿no? Sí, pues es como todo. Oiga, pero ahora con la pandemia ha bajado el flujo de personas. Pues sí ha bajado poco, pero... Pues no hay un mal que por un bien o vengan. O sea... Ya se reactivó otra vez la visitas, ¿no? Sí. Ya viene más gente, es lo que veo. Sí, ya entra más gente, ya se llena. Si puede ver usted para allá, viene mucha gente. Sí, 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 claro. No toda comprada, pero de alguna forma. Sí. Oiga, pues gracias y pues suerte, que siga vendiendo mucho. Ándale, muchas gracias y ya estamos. Gracias. Bueno, también aquí venden bastantes vinos artesanales. Este es un negocio y estos son los vinos que tienen por aquí. Vinos Hacienda Belén se llama. Esta vinícola artesanal del Valle de Guadalupe y tienen un local aquí. Oh, está muy grande. Tienen un local aquí en La Bufadora. Y pues sí, tienen bastante. Tienen bastante vino y venden también cuadros. Son del Valle de Guadalupe, ¿verdad? Bueno, también aquí se pueden encontrar. Para los que no alcanzan a ir al valle, aquí los pueden encontrar. Vean, aquí me encontré un puesto de pan. Es pan artesanal. ¿Ustedes lo hacen? Sí. ¿Jesús Jonathan? Sí. Jesús. Y aquí, este es para probarlo. ¿De qué es este que me estás ofreciendo? Este es de queso con zarzamora. A ver, ¿lo puedo probar? Sí. Vamos a agarrar un cachito. ¿Es todo? Sí. Ok. ¿Qué es esto con zarzamora? Está muy bueno. ¿Cuál de esos es este pan? Solo redondo. ¿Este? Sí, también de puro queso o de queso con zarzamora. ¿Y qué precio tiene ese pan de ese tamaño? A 100 la pieza. ¿A 100? Sí. ¿Todos valen 100? Sí, los rellenos, sí. ¿Y los que no están rellenos? Esos ya los dejamos en 50. Me comí el pan, tengo la boca llena. Oye, ¿y dónde los hacen? ¿Aquí mismo los hacen? Sí, aquí mismo los hacemos. Ahí tenemos el horno y ahí todos lo preparamos. ¿Ustedes trabajan aquí en la abufadora? ¿Siempre? ¿Tienen mucho tiempo haciendo el pan aquí? Sí. ¿Como cuánto? Casi ya mucho, ayer que ya me perdí la cuenta. ¿Muchos años? Sí. ¿Tú creciste, has crecido aquí? No, yo vengo de México. Ah, ¿tú trabajas aquí? ¿No eres de la familia? Sí, estoy de la familia, pero me vine para acá. Ah, ok. ¿Cuánto tiempo tienes aquí trabajando? Ya como casi un mes. Ah, tienes poquito. ¿Cuál pan es el que se te vende más? Los de Cosa Cosa Mora, esos son más. Ah, esos. No, pues están bien ricos, mano. Sí. Ah, pues muy bien. Muchas gracias, eh. Bueno, también me encontré este puesto aquí de comida de antojitos, milanesas, tacos dorados, chilaquiles, pozole de puerco, tortas. Es un puesto decorado muy típico, vean, con manteles, muy típicos mexicanos, cuadros estilo mexicanos, con imágenes alusivas a símbolos mexicanos. Pues es que a los turistas les llama mucho la atención esto. Bueno. Y aquí nos encontramos un puesto de dulces mexicanos, botanas. ¿Qué vende, señor? ¿De todo tipo? ¿Granos, botanas? Mire, aquí tenemos jamoncillos, tenemos dulces enchilados, tenemos garapiñados, cacahuate, almendra, nuez, tenemos camote, calabaza. Oye, pues vende mucho de todo. ¿Los venden por peso o cómo? No, por porción. Ahí están las porciones. ¿Cuánto de las porciones? De 400 gramos sale en 200 pesos. Ah, muy bien. ¿Puede ser combinado también? Y este es de cocada, mira, pruébala. Oye, y este, esta es cocada. Ajá. ¿Por qué la calienta? ¿Se calientan? Lo que pasa es que estos los hacemos en un horno y se tuestan mucho. Y las tenemos que refrescar un poco para que queden suavecitas. Ah, muy bien. ¿Ustedes las hacen? Sí, aquí las hacemos. ¿Muchos de lo que tienen aquí lo hacen? La mayoría. ¿Aquí en la bufadora o lo traen de afuera de algún pueblo? No, no, a ver, esto lo hacemos aquí en Maneadero o lo traen un patente. ¿Ustedes son de Maneadero? Ajá. ¿De Maneadero es la comunidad de aquí de la bufadora, no? Sí. Así es. ¿Muy bien? ¿Y qué es lo que más venden? Lo que más vendemos son los garapiñados, miren. A ver, vamos a ver cuáles. Para que los prueben. Están bien ricos. Estas son las almendras, miren. Ah, son almendras. Almendras. A ver, vamos a probar almendras. ¿Estas son? Ajá, y estas son las nueces, miren. A ver, vamos a probar almendras y nueces. Es lo que a la gente más le gusta. Sí, es lo que la gente más pide. Oiga, pues es que está bien bueno. Sí, está bien bueno. Y todo está recién hecho. Muy bien. ¿Qué le parece? ¿Y eso qué es esto que tiene, sí, de estos colores? Estas son gomitas, miren, probar. También ricas. Y la arena, para capturar la copada. Ah, son gomitas con dulce. Ajá, son ciruelas con chamoy y mango con chamoy. Claro que se ve esto bueno, eh. Hay que venir con la lombriz y una amarradita para... Ya me ove. Lo que no vendemos es agua. No, está bien. Muchas gracias, se ve muy rico todo. Bueno, ahora los invito a que me acompañen porque voy a buscar el platillo estelar. El platillo que todo mundo busca aquí, que son las almejas gratinadas de la bufadora. Yo, la verdad es que nunca las he comido y esta vez las quiero probar. Yo creo que es el platillo fuerte de quienes estamos de visita aquí en la bufadora. Pues vamos a ver qué encontramos y a ver cómo están. Bueno, aquí estoy con Joaquín Vargas para... Para comer un platillo que es el más típico aquí de la bufadora, ¿verdad? Es la traición de aquí de la bufadora, amigo. ¿Son las almejas? Almejas gratinadas, amigo. ¿En qué consiste, Joaquín? La almeja gratinada consiste en la carne de la almeja, amigo. Cebolla, quito, mate, cilantro, mantequilla, aceite, salsa, queso y camarón. Ok. Lleva un promedio en consercia como unos 5 a 8 minutos de consercia. Se prepara rápido. ¿Las venden muchas veces en par? En par, amigo. Se vende en par. Es una almeja abierta. La almeja nos llega a nosotros fresca. La abrimos, la preparamos, la lavamos. Y llega una persona y le pone todos los ingredientes. Y todos los ingredientes que yo llevo son de primera calidad, amigo. Ya, oye, ¿y cuánto tiempo dura preparándose? De 5 a 8 minutos. 5 a 8. Sí. Ya, todos son, el preparado es igual en todas. Es igual, puede ser de puro camarón la almeja o puede ser de pura almeja la, 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 la. O puede ser también la preparamos cruz, amigo. Ok, oye, ¿esa almeja de dónde la traen? Esta la traemos de San Quintín. Ya. De San Quintín, amigo. ¿Y es lo que ustedes más venden aquí? Sí, amigo, también vendemos lo que vienen siendo los churros, las brochetas. Ah, ¿estas brochetas? Las brochetas de camarón, chile morrón, champiñón y cebolla y vamos a llenar una salsa chipotle. Oh, se ve rico esto. También molen las brochetas, también, amigo. Están riquísimas. Todo el marisco es fresco del día, amigo. ¿Este camarón sí es de aquí? Sí, el camarón sí es de aquí, amigo. Ya, ya, ya. Oye, pues, ¿qué te parece si me sirves un par de almejas? Claro que sí, amigo. Vamos a probarlas a ver qué tal. A ver qué tal sabréis. Van a las brasas también, ¿sabré? ¿Y se hacen a las brasas? Sí, a las brasas. Oye, la concha de la almeja sirve como cacerola, no cacerola, pero ahí mismo se cocina. Es la misma concha de la carne. Es la misma almeja y la misma carne que va dentro de... Ya, ya, ya. Es como al carbón, prácticamente. Sí, amigo, va al carbón, todo va al carbón. ¿Qué tanto la pide la gente? Mucho. Viene mucha gente de fuera a venir especialmente a comer almejas. Ya tienen del otro lado y ha venido mucha gente a comer las almejas. Ya tiene... Ya se han conocido la bufadora por las almejas gratinadas, ¿verdad? Sí, amigo. La tradición es que yo la bufadora a las almejas, amigo. Ya, ya. Pues sírveme un par de ellas para... Vamos a probarlas, a ver qué tal sabe. Va acompañada con un paso de limón, amigo, ¿sale? Ok. Bueno, vamos a probar unas almejas gratinadas. Yo nunca las he comido, ¿eh? Eso es lo más rico de la bufadora, amigo. Sí. Me llamo Miguel Ángel. Aquí los esperamos en Blanquita Restaurant. Los mejores mariscos los encuentran conmigo. Blanquita Restaurant. Ah, un restaurante bonito arriba, amplio. Ah, ustedes están arriba. Así es. ¿Y de aquí debajo también? Sí, amigo. Ah, son los mismos. ¿Y esta ya sí gusta acompañarla con una cerveza o una soda? Ese es el platillo, así lo ofrecen. Sí, amigo. Va con unas galletas, limón y una cuchara. Ok. Ya tengo las almejas aquí en mi mesa. Estas son las almejas que voy a comer. Y pedí yo, bueno, pedí una cervecita Corona para acompañarla. Y Joaquín me va a decir, me está diciendo cómo las prepara él para comérselas. A ver, Joaquín. Sí, amigo, la almeja acompañada con limón. Y para que dé un sabor rico, tenemos esa cita que no enchila. Ajá. Esa. Y le ponemos un poquito de habanero y le hago un sabor bien rico. Nada más así un poquito encima. Sí, amigo. Y nada más le ponen unas gotitas de esta y unas gotitas del habanero y un poquito de sal. A ver, ¿por qué no me ayudes a poner las almejas? Que no quede muy picante nada más. No, amigo. Porque yo el picante sí le salto. Le ponen un poquito de limón. Ok. Vale. Ya. Le ponen un poquito de sal. A ver. ¿Se ponen esa? Le ponen un poquito de esa salsita que no enchila. ¿Esa salsa qué es? Es este México lindo. Pero... Es este gournette. Ok. No tiene picante. Le da más saborcito. Le da un saborcito rico a la almeja. Ya. Y le ponen un poquito de chilito habanero de este. Ay. ¿De boca en boca? Muy poquito, ¿eh? No, muy poquito. No, le voy a poner las gotitas. Porque no me va a salir fuego. No me va a alcanzar el agua de la bufadora. No, le da más unas gotitas pequeñas. Ok. Le da un sabor rico a la almeja. Ya, ya, ya. No mucho. No más son tres gotitas. Porque el camarón ya trae chilito. No, no tiene chilito el camarón. Ok. Con lo que se ha bañado el camarón es el chipote también, pero no es picante, amigo. Entonces ya con esto yo agarro con la cuchara. Su galleta, agarro su, destapa su galleta. Sí. La come la galleta. Ya sé que la pongo en la galleta y ya se va para dentro de la boca y va a estar bien rico a la almeja, amigo. Ok, muy bien. Pues vamos a, vamos a probarla a ver qué tal está. Ok, vamos a, vamos a abrir esto. Las, como me sugirieron las, las galletas. Agárrenme balazos. Pero cómeme hacer una almeja. Nada más así, ¿verdad? Sí, amigo, las galletas. Ya empieza a disfrutar su, su almeja. Aprovecho, amigo. ¿A escormarle? Sí, amigo, está bien sabrosa, ¿eh? Vamos a ver. Es la primera vez que como almejas latinadas, ¿eh? Sí, no, también ricas, amigo. No se va a arrepentir. ¿Qué tal le parece, amigo? El limón, la sal y la salsita así como se la preparé le da un sabor muy rico a la almeja, amigo, ¿eh? Tiene muy buen sabor. Todos los ingredientes que le pusiste, la verdad es que sí le da una, es una buena mezcla de sabores. Y se siente muy rico, no se siente picante, ¿eh? Y además sí trae bastante comida a la almeja, ¿eh? Sí, amigo. Vamos a ver. Está riquísima, amigo. ¿Qué tanto la venden? Se vende muchísimo, incluso, este, hacemos, compramos por costales y se vende muchísimo la almeja, amigo, ¿eh? Muchísimo. Y luego con la cerveza que se está tomando, mire, un sabor más rico, ¿eh? Todos los días se vende la almeja. Todos los días, amigo. La gente que venga a la bufadora puede llegar y la va a encontrar. Sí, incluso, este, también estamos en el internet, este, nos pueden buscar en el internet también, este, en el restaurante Blanquita. Y tenemos, en el restaurante tenemos lo que vienen, son todos los mariscos. Y todo el marisco y toda la comida fresca del día, amigos, ¿eh? Tenemos cerveza, sodas, piñas coladas, coco, churros, almejas, brochetas, camarones, cocteles, ceviche de pescado de camarón, aguachila rojo y verde, amigo, y todo, todo es fresco del día, amigos, ¿sale? Oye, eres bueno para la verdad, ¿eh? Más o menos, ¿eh? ¿Cuánto tiempo tienes? Yo aquí tengo trabajando cinco años y soy de Guadalajara, Jalisco. ¿Y gracias? ¿Por qué llegaste hasta acá? Tengo una familia aquí y ellos me trajeron para acá. ¿Aquí en la bufadora? Aquí en la bufadora. ¿Vivo en Maneadero? Sí, aquí en Maneadero, vivo aquí en Maneadero. Y aquí tengo ya cinco años. Oye, déjame decirte que la almeja se ve, parece que está pequeña, pero sí llena, ¿eh? No, sí, sí, llena con la almeja, amigo. Y así como se la está comiendo, amigos, del día, también es malicio que aquí abrimos. Sí. Y lo lavamos y lo preparamos bien y ya lo ponemos a las brasas. También las tenemos crudas con jitomate, cebolla, cilantro, clamato, salsa de soya que tenemos preparada y poquito picante y chile de tajín. Y nos ha dado muy rico también la cruda, amigo. Muy bueno. Qué bueno, amigo. La brocheta también se ve muy buena, ¿eh? Sí, la brocheta es de camarón, chile morrón, champiñón y cebolla y va bañando en una salsa chipote que es aquí la patrona, que es la especialidad también de la casa, el chipote que le pone a la brocheta. Oye, pues, yo creo que las próximas veces que venga a la bufadora, pues no van a faltar las almejas gratinadas y también para que la gente que venga las busque, la verdad, están muy buenas. Además, este par de almejas sabemos que son 150 pesos, la cerveza 50 pesos, pero la verdad es que es un platillo rico, quedas bastante satisfecho y además con este panorama, el mar aquí al lado, la bufadora, pues, ¿qué más se puede pedir? Como postre, ¿no? Claro que sí, amigo. No, ya como postre tenemos los churros, amigo, los churros de azúcar. Recién salditos del caso, como dicen. Y esto es un producto del mar para su paladar, amigo. Y producto totalmente local. Sí, y es un producto que está sacado recién salditos del mar, amigo. Oye, pues, muchas gracias. No, muchas gracias a usted, amigo. Gracias por la preparación y gracias por ayudarme a grabar. No, 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 es buena muerte, amigo. Muy recomendable. Qué bueno, amigo. Si estás lleno de la bufadora, hay que buscar estas. Se llama, el restaurante se llama... Blanquita. Blanquita. Está justo, justo antes de llegar a las escalilatas de la bufadora. Es el más cercano que está a las escalilatas. Oye, pues, gracias, Joaquín. Claro que sí, amigo. Deja, le tomo una. Ah, pues, ahí está. Ahí está, amigo. Gracias por estar aquí, pero para seguir haciendo este tipo de videos y crecer, te invito a que te suscribas a mi canal, dale like, comparte y deja tus comentarios. Sígueme en Facebook, Instagram y en Twitter. Y visita mi página web, arielfoodentravel.com, donde podrás ver más y diferente información sobre gastronomía y turismo. Nos vemos pronto. Chau. 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 Chau.